Por favor, por favor, permiso, tengo que pasar. ¿Cómo que me quieres meter la papeleta? Métela, pues. Quédese ahí, señora. No quiero. Tengo que agradecer. ¿Qué es todo de emergencia? Ya, muy bien. Ya, señora, en la comisaría va a hacer lo que desee. No me puedes detener. ¿Qué, señora? Deja. Golpe, golpe. Quédate la patrilla, ¿ve? Cuídense un costado, señora. Déjame. Ya, déjame. Deja. Deja. Señora, por favor, haga caso. No, no, haga caso, señora, haga caso. ¿Qué pasa? Oye, sí, qué pasa. Ya, suelta, oye. Se le está interrumpiendo. Ratero. Ah, ¿qué haces? Ratero, deja. No le está interrumpiendo cualquier persona, señora. Soy afectivo policial. A mí qué me importa. A mí qué me importa. ¿A qué te le importa? Suelta. Soy afectivo policial. Suelta. Suelta. Que venga la idea. Que estaba de mi gente, oye. Como oye. Yo le he dicho allá. Suelta. A mí me suelta, ¿so cómo va a ser? Suelta, ¿so cómo va a ser? Muy bien, suelta. ¿Qué identifica? Ya les dije a los señores. Amigo, ¿por qué eres así, ah? Tú estás así, señor. Suelta. Suelta. ¿Se va a calmar? Suelta la locarina, también. ¿Se va a calmar o no? Claro que estoy calmada. Se calma, se calma, se calma primero. ¿Qué es el hospital cuando estaba caminando allá? ¿Pero qué te dije? Se me perdió la mascarilla. No voy a salir con plata a correr. ¿Cómo se fue usted? ¿Ah? ¿Cómo se fue? Porque tú me dijiste, me puedes, puedes proteger. Entonces le voy a mi casa que está cerca. Dime, ¿por qué no puedes tardar tiempo con los verdaderos ladrones? Tengo cara de ladrón. No, no es así. Es la forma de que tú te pones. ¿Qué? ¿Qué? Cállate, viejo estúpido. Cállate. Anda, limpiate el fondo, ¿ya? Anda, limpiate tú, tu vida. No te metes con lo mío. ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué? Ya, sí, pero estoy cerca de mi casa. Mira. ¿Cuál es el problema? Ya, bonga rápido ese papelito. Ya, apúrate nomás. Ah, no, se me tardan más tiempo, amigo. No. Usted no quería hablar en ningún lugar. Sí, usted no quería hablar. ¿Por qué voy a hablar con ustedes? Yo no tengo, porque yo no tengo por qué hablar con ustedes cuando no tengo la gana. Dime. ¿Qué autoridad? ¿Ustedes son autoridades? Por favor. Hazme el favor. ¿Qué es la policía? Por favor. No, todos los leyes son autoridades. Por favor. Ay, sí, no me digas. Ya, entonces, ¿qué quieres? Pomme rápido la papelita y sufi. Ya está. No solamente se va a colocar una papelita. ¿Qué va a ser una teneida? Trocción, ¿qué te ha dicho la idea? Es imposible, ¿me entiendes? Agarra. En la Constitución igual me ampara, porque me puedo declarar rebelde a toda esta situación. Entonces, yo me puedo. Sí, está bien, perfecto. Sí, me ha jalado igual. Tengo derecho. ¿Qué resistido? ¡Cállate, viejo! ¡Vete! ¿Por qué se meten? ¿Por qué no le dices que respete y que se vaya? Que siga caminando ¿Qué testigo? Ay, por favor Ay, sí, por favor, qué pena, pues Es igual que los doctores ¿Para qué se meten a estudiar eso? Ay, sí, pues, sí, sí, sí Tienes toda la razón Por eso gozo de vida ¿Cómo puedes salir? Sí, pues Uy, sí, ¿qué puedo hacer? Mira, no, no necesito hablar ¿Tu trabajo? Oficina, escondérmelo, papileta ¿Dónde lo que se metí? Listo, voy a dejar a mi perro y ya Si quieres, voy a caminar ¿Qué te pasa? ¿Por qué no voy a dejar? ¿Por qué no voy a necesitar? Dime Es la autoridad, no conocía Oye, yo no tengo la culpa, pues soy libre A mí nadie no me metió a la policía Porque necesito plata Es así Es así No tengo ganas Te obedezco a ti porque sí A ver, avance Ya A ver, ya A ver, pues, abre No, mentira No, mentira ¿Cómo quedó? ¿No me van a contagiar? Uno, uno que suba, uno no te vayas Gracias por ver el video.